Esta grieta hay que desalentarla y que hay que trabajar para la unión, porque en definitiva somos como una gran familia, un pueblo es una gran familia donde se debe estar unido para poder salir adelante. ¿Qué le parecieron los mensajes oficiales ayer de redes sociales de Casa Rosada con esto de nuevamente plantear esta teoría de dos bandos? Estamos a 48 años de esa historia y creo que, vuelvo a repetir, tenemos que bregar por hacer desaparecer o borrar o que quede lo más lejos posible esas diferencias y trabajar mirando para adelante y trabajar en base a un pueblo que quiera progresar y se progresa a través de la unión, no a través del disenso y que, por supuesto que vamos a tener disenso, pero estoy convencido que con diálogos se pueden lograr consensos que nos permitan continuar y salir adelante. No coincido con volver a revivir aquellas diferencias que a tanto tiempo hoy siguen marcándose. Entonces hay que trabajar mucho y firme para que esa grieta vaya desapareciendo. ¿No es importante que la democracia va a ser una historia unánime para toda el gobierno? Sí, por supuesto. Esto trae como consecuencia Esta trágica historia del año 76 trae como consecuencia la democracia como un pilar fundamental para el pueblo argentino como mecanismo de gobierno, como sistema de gobierno que más allá de sus fallas, son lo que hacemos los seres humanos que tienen fallas porque somos seres imperfectos, más allá de sus debilidades es el mejor sistema político reinante. Entonces, de esto no nos tenemos que olvidar los argentinos. Siempre democracia, que el pueblo elija a sus representantes.